La gran iniciativa del compañero presidente Nicolás Maduro por llevar adelante este extraordinario evento y mostrar al país las enormes potencialidades productivas en las distintas áreas de la economía nacional, especialmente en los 15 grandes motores de la agenda alternativa bolivariana, en donde el primer motor, el motor agroalimentario, tiene acá una pequeña muestra de lo que son las enormes potencialidades y capacidades de nuestro país en la producción agrícola y en la producción agroindustrial. En esta feria tendremos la oportunidad de ver la capacidad instalada del país en materia productiva, la capacidad de inversión en nuevos proyectos y en la capacidad instalada, ya que pudiera estar en condiciones de ociosidad y ponerla a producir al máximo, y la capacidad y disponibilidad de suelos de tierra disponible para la siembra hasta 5 millones de hectáreas, que es la gran meta que nos hemos fijado en un proceso de unos 4 a 5 años aproximadamente. Además tendrá la posibilidad de conocer las bondades de la banca pública y privada en el esquema de financiamiento al sector productivo, especialmente con las carteras dirigidas. Y en el caso particular nuestro de la agricultura vamos a tener una muestra pecuaria en donde se van a reunir las mejores grandes especies de ganado bovino y de ganado bufalino que van a estar acá presentes, grandes campeones y campeonas de estas razas bufalinas, bovinas como el cenepol, el brahman, la raza carora que es una raza criolla, la raza girolando, y además de ello una gran muestra de ganado caprino que está teniendo un éxito muy importante en el país como consecuencia de las políticas que el compañero presidente Benito en el desarrollo y fortalecimiento de las especies menores. Así que no te pierdas, este jueves 23, jueves 23 de marzo, hasta el día domingo, la gran feria Expo Venezuela Potencia acá en el Polidoro de Caracas. Es para ti, es para todos los venezolanos.